Siente mis cafezosos y ahora nos vamos con el remedio casero del día de hoy que como usted pudo escuchar es una mascarilla para el cabello. Nosotros las mujeres siempre queremos lucir hermosas y sabemos que nuestro cabello realmente es muy importante para eso porque le da ese toque, ese toque que necesitamos para lucir hermosas. Y el que vamos a hacer el día de hoy realmente es buenísimo y aparte de buenísimo es muy sencillo de hacer. Así que vea usted lo que vamos a necesitar el día de hoy porque realmente son cosas que vamos a encontrar pero así de fácil y como le había contado el día de ayer y también escucharon en los titulares es con sábila, la sábila realmente es mágica. Aquí yo ya tengo nuestra sábila como les he comentado anteriormente, usted tiene que encontrar la sábila, la saca, la pela, la lava muy bien, la hace trocitos, la puede licuar un poco con un poquitín de agua para que sea un poco más líquida. Aquí tengo también la miel que podemos considerarlo un super alimento porque como hemos utilizado en nuestros remedios caseros lo utilizamos casi siempre. Y aquí tenemos el huevo que como usted sabe es proteína y en este caso eso le va a dar vida y también le va a dar un poco de brillo a nuestro cabello. Bueno vamos a iniciar, si usted desea y si usted no hizo anteriormente, licuó su sábila para que estuviera un poco más líquida, puede agregar todos esos ingredientes en su licuadora para que sea más fácil el proceso. Bueno aquí yo ya tengo mi sábila como puede ver en el platito, voy a agregar un huevo, vamos a necesitar un huevo, también esto, la cantidad de los ingredientes depende mucho del largo de su cabello. Por ejemplo usted puede ver mi largo que es un largo medio, vamos a utilizar esta cantidad. Yo ya aquí tengo mi sábila, ahora con el huevito vamos a utilizar el huevo completo, la clara y la yema. Así, agrego mi huevo. Esto aparte de hacer como le digo, de darle brillo, le va a ayudar a que su cabello le crezca con más rapidez. Igualmente usted sabe que nosotras las mujeres nos pasamos planchando, nos pasamos encolochando, nos lavamos muy seguido nuestro pelo, entonces esto le va a ayudar de gran manera. Y resulta que ahora no solo las mujeres hacemos esto de plancharnos el pelo, sino que también por las modas los caballeros lo hacen también. Entonces ustedes, cafezosos que están disfrutando de café caliente, también lo pueden hacer. Voy a agregar aproximadamente media cucharada de miel. Como les estaba comentando, si usted quiere, si usted desea para que sea el procedimiento más sencillo, puede hacerlo en la licuadora y esto va a ser más efectivo o realmente va a ser el trabajo más fácil. Ahora, yo por eso tengo mi tenedor y lo voy a empezar a revolver. Tiene que quedar una mezcla muy homogénea. Por el huevo, tiene que quedar un poco blanquita, tirando a amarillito. Entonces revolvemos, puede ver el color que está agarrando. Y recuerde que esta es una mascarilla, entonces usted tiene que colocarla de medias a puntas. Vamos a levantarlo un poco. Ve el color que va agarrando. Y todos los ingredientes se van mezclando y se van juntando muy bien. Como puede ver ahorita, nuestra mezcla va quedando un poco líquida. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que eso se espese un poco? Usted lo va a meter en su refrigeradora por una hora antes de usarlo. Ahí ya tenemos nuestra mascarilla. Aquí ya están los ingredientes bien mezclados. Entonces, como le digo, lo va a dejar por una hora en el refrigerador. Ya cuando la mezcle sea un poco más espesa, de medias a puntas. ¿A qué me refiero? De acá para abajo. Usted lo va a agregar con una brochita, lo puede agregar. O con sus manos, igualmente va a ser eficiente. Y lo va a dejar por 30 minutos. O igualmente lo puede dejar toda la noche. Se pone una bolsa y usted duerme tranquilamente. Ya al día siguiente se lava su cabello y usted va a ver cómo este se va a ir recuperando. Eso tiene que hacerlo dos veces por semana. Usted, si usted se pregunta, ¿pero cuánto tiempo tengo que hacer esto? Recordemos que nosotros necesitamos siempre mantener vitaminado nuestro cabello, así como nuestra piel. Así que esto es indefinido. Usted puede hacerlo por el tiempo que quiera para mantener siempre su cabello sano. Y va a ver cómo le va a quedar de bonito. Y después se lo va a necesitar si usted quiere. Va a poder plancharse su cabello y se va a mantener siempre muy bien cuidado. Este fue el remedio casero del día de hoy. Le voy a repetir los ingredientes para que usted tome nota. Lo único que necesitamos fue una penca de sábila, la miel y un huevo. Esto lo revuelve muy bien. Lo deja una hora en el refrigerador para que esté espesa y después usted lo puede usar. Recuerde dos veces por semana. Y ahora sigamos disfrutando de este delicioso café.